Buenos días, ánimo, ánimo. Pues como todos los martes, hoy vamos a informar sobre salud, cómo vamos en el programa para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud. Y para no generalizar, ese derecho consiste en que cualquier persona tenga la oportunidad de ser atendido o atendida por un médico que pueda ir a un centro de salud, a un hospital, a un hospital que tenga derecho a que se le realicen estudios, si se requiere una intervención quirúrgica, medicamentos, tratamiento con especialistas, todo eso de manera gratuita. Eso es garantizar el derecho a la salud. Considerar que la salud no es un privilegio, es un derecho y no tiene que ver con la condición económica o social de las personas. Estamos levantando todo el sistema de salud pública y ahora vamos a informarles que avance llevamos y cuándo pensamos concluir, aunque ya se ha avanzado bastante. Entonces, aquí al doctor Alcocer le damos la palabra. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud seguiremos informando los avances que tiene el INSS-Bienestar, este instituto para la atención ya concreta de una población superior a los 53 millones de mexicanos que no contaban con seguridad social. Esto está, como ustedes saben, en 23 estados, de los cuales va a ser un recorrido el maestro Zoé Robledo, como lo ha hecho durante todos los últimos dos años y nos presentará para mí lo que es el tema estelar de la medicina, que es la clínica es nuestra y lo van ustedes a conceptualizar por qué. Y en segundo lugar, nos presentará la convocatoria tanto de médicos generales que se requieren para esta clínica del primer nivel de atención o de los centros de salud, para ser más precisos, y la convocatoria de médicos especialistas para atender precisamente esta área de la medicina. Esto es lo que se va a presentar el día de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Reportamos sobre el avance del INSS-Bienestar, esta nueva institución para la atención médica de las personas que no tienen seguridad social. Y como lo hemos descrito aquí, tiene tres características fundamentales. Es pública, es gratuita y es preventiva, tiene un enfoque preventivo. Por eso, la clínica es nuestra, este programa que hace 15 días anunciamos aquí. Lo que busca es mejorar las condiciones tanto de la infraestructura como del equipamiento del primer nivel de atención, es decir, en donde se pueden resolver el 80 por ciento de las enfermedades sin necesidad de acudir a un hospital, la medicina preventiva, los centros de salud. Son 11 mil 947 centros de salud que tienen el INSS-Bienestar en todo el país, en 27 estados, porque aquí suma cuatro estados que no están en la federalización, pero que están siendo atendidos en 222 municipios, 10 mil localidades. Son centros de salud en donde se otorga atención clínica, promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Durante muchos años el enfoque preventivo se abandonó, porque en la lógica anterior era mucho más hacia la hospitalización, atenciones de tardías que cuando ya las personas adquirieron o presentan una enfermedad. Mucho de esto se puede evitar con un enfoque preventivo, es decir, invirtiendo en los centros de salud. Sin embargo, este número tan grande hubiera sido muy difícil hacerlo de manera tradicional, administrativamente, burocráticamente. Por eso es que se ha convocado a quienes más están preocupados por que esto esté funcionando bien, quienes se atienden ahí, quienes no cuentan con seguridad social y se atienden en alguno de estos centros de salud. Por eso, en la siguiente vemos que la clínica es nuestra como un modelo para la identificación de necesidades de centros de salud, cuál es la necesidad más apremiante, la más urgente que tiene en materia de infraestructura o cuál es el equipo del centro de salud con el que no se cuenta y que puede mejorar la calidad de la atención, se conforma a partir de asambleas que integran un comité de salud para el bienestar, que tienen un presidente, una presidenta, un secretario, una tesorera y ellas y ellos son quienes a partir de la identificación de las necesidades recibirán los recursos para poder ejercerlos y poder verificar que se lleven a cabo de la mejor manera. En ese sentido, desde el 22 de marzo iniciamos las asambleas, de las 11 mil 947 asambleas se han realizado ya 11 mil 727, es decir, ya llevamos 28.15 por ciento de asambleas. Esto es muy importante y es un modelo completamente diferente que otorga esta responsabilidad a las propias personas y van siendo acompañadas, pero ellos diagnostican, identifican la necesidad y ejercerán estos recursos. Y honestamente ha sido extraordinario ver cómo la propia población se involucra en este proceso. El siguiente tema que queremos comentar, también muy en el enfoque hacia lo preventivo, hacia los centros de salud, tiene que ver con la convocatoria que lanzamos para médicas y médicos generales. Se publicó esta convocatoria para que contratemos médicos generales, médicas generales también, que nos permitan cubrir todos los días de la semana, para que no tengamos centros de salud que el fin de semana están cerrados. Y en algunos casos también, contando con dos médicos para un centro de salud de un solo consultorio, poder tener también varios días de la semana los turnos de la tarde. Esto es muy importante porque muchas veces las mamás llevan a las niñas y a los niños a vacunar fuera del horario escolar, entonces buscan que sea en la tarde, si el centro de salud está cerrado, pues no pueden llevar a cabo esta actividad o si no está abierto los fines de semana. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena. En la siguiente. Hemos tenido una altísima participación de las seis mil 187 plazas para centros de salud, para médicas y médicos generales. Ya se han registrado en esta convocatoria 12 mil 968 personas. Con esto lo que buscamos es que una médica, un médico general vaya a la convocatoria y escoja tres opciones para que entonces, a partir de que se cierre hoy a las 12 de la noche, la convocatoria, ya se pueda hacer el análisis y se pueda empezar a entrar en contacto con médicas y médicos generales para decirles cuál sería el lugar en donde buscamos que cubran. Y lo mismo estamos haciendo para médicos especialistas. Aquí tenemos 282 hospitales, sobre todo hospitales comunitarios, básicos, integrales, estos hospitales pequeños que se construyeron muchos durante aquellos años, que muchas veces no contaban con un médico o médica especialista. Es decir, se inauguraban, ahí estaba el quirófano, pero si no se tiene anestesiólogo, no se tiene cirujano, pues el quirófano se convierte en un lugar vacío, en donde no se pueden llevar a cabo los procedimientos. Lo mismo en otras especialidades como pediatría, ginecología o medicina de urgencias. Por eso identificamos estos 282 hospitales que sobre todo están en zonas de alta o muy alta marginación, que se conocen como difícil cobertura. Es decir, que se hacen convocatorias, pero muchas veces médicas y médicos especialistas no acudían a esto, por eso se diseñó que hubiera un bono, un bono de 10 mil pesos para que el salario neto de un médico o médica especialista que trabaja en alguno de estos 282 o trabajará ahí, gane 50 mil pesos. En ese sentido, de esa convocatoria de médicos especialistas, hasta el día de hoy llevamos dos mil 703 personas ya inscritas, el 67 por ciento, para de las cuatro mil 10 plazas que se están ofertando. Aquí insistir, la convocatoria sigue abierta el día de hoy y son plazas directas de IMSS-Bienestar con el bono que se está ofreciendo para quienes acudan a esta convocatoria. La siguiente, bueno, ahí está la página, es profesionalesdelasalud.imsbienestar.gov.mx. Y de manera muy rápida, de estos tres conceptos, la clínica es nuestra, la convocatoria de médicas y médicos generales y de médicos especialistas, quisiéramos hacer un reporte sobre cómo vamos en cada uno de los estados. En la siguiente, por favor. En Nayarit se han instalado 280 comités de salud para el bienestar, de las 283 unidades, es decir, sólo faltan tres asambleas, el 99 por ciento, de las 225 clínicas de Nayarit que necesitan médico general, ya llevamos 238 inscritos. Y en el caso de médicos especialistas, para nueve hospitales de Nayarit, en zonas lejanas y marginadas, se han registrado 82, de un total de 130 plazas ofertadas. En el caso de Tlaxcala se han instalado el 100 por ciento de los comités de salud para el bienestar, en los 179 centros de salud y para las 79 vacantes tenemos un registro de 757 médicos generales. En el caso de médicos especialistas, para los cuatro hospitales de zonas marginadas de Tlaxcala se han inscrito 94 especialistas de 39 plazas ofertadas, es decir, ya tenemos un número mayor del número que salimos a ofertar. En Colima no hay el programa ahorita de médicos especialistas, pero sí de la clínica es nuestra y ya se instalaron el 100 por ciento de los comités en 118 centros de salud allá en Colima y para las 156 vacantes de médicos generales ya hay un registro de 230 profesionales de la salud. En Baja California Sur se han instalado también el 100 por ciento de los comités en 56 centros de salud. Para las 33 vacantes hay un registro de 172 médicas y médicos generales y en el caso de médicos especialistas se han inscrito 14 especialistas para las 12 plazas ofertadas. En la siguiente vemos a Sinaloa, donde se han instalado 97 por ciento de los comités en 323 centros de salud, que pronto ya tendrán estos recursos para el mejoramiento de la unidad. Y para las 256 vacantes tenemos un registro de 564 médicas y médicos generales. En el caso de los médicos especialistas de Sinaloa es para 12 hospitales, ya se han registrado 74 especialistas de 133 plazas que se están ofertando. En Sonora está al 99 por ciento ya instaladas las asambleas, ya se van a cabo en 221 centros de salud. Y para las 141 vacantes de médicos generales hay un reporte de 210 personas interesadas en ir a trabajar a estos centros de salud. En el caso de médicos especialistas son para cinco hospitales de zonas remotas y marginadas, se han inscrito 53 especialistas de las 70 plazas ofertadas, insistimos, la convocatoria sigue abierta. En Guerrero se han instalado el 100 por ciento de los comités, han sido 917 comités, asambleas y comités instalados en 917 centros de salud. También tenemos 940 registros de las mil 214 vacantes de médicos generales de Guerrero. Y en el caso de médicos especialistas, para los 25 hospitales de zonas lejanas y de alta marginación de Guerrero se han inscrito 108 especialistas. En el caso de Veracruz se han instalado ya el 100 por ciento de los comités, han sido mil 246 asambleas en centros de salud y de las 580 vacantes en el estado de Veracruz de médicas y médicos generales ya tenemos 816 personas interesadas en ir a trabajar ahí. En el caso de médicos especialistas son para 30 hospitales de zonas lejanas, se han inscrito 199 especialistas de 496 plazas que están siendo ofertadas en Veracruz. En el caso de Campeche se han instalado el 100 por ciento de los comités de 130 centros de salud y de las 98 vacantes hay un registro de 415 médicas y médicos generales interesados en ir a trabajar a estos centros de salud. En el caso de especialistas es para siete hospitales de Campeche y se han inscrito 49 especialistas de las 82 plazas ofertadas. Ahí, insistimos, sigue abierta la convocatoria, invitamos a todos a informarse en ello. En Michoacán está instalado el 96 por ciento de los comités de salud para el bienestar, de 701 centros de salud que serán mejorados. Y en el caso de médicos especialistas, para siete hospitales en zonas marginadas se han inscrito 64 médicas y médicos especialistas. En el caso de Morelos también están instalados el 100 por ciento de los comités de 204 centros de salud. Para las 153 vacantes de médicas y médicos generales hay un registro de 383 personas. Y en el caso de médicos especialistas, para cuatro hospitales se han inscrito 38 especialistas de las 54 plazas ofertadas. Como pueden ver, algunos estados ya están cubiertos al 100 por ciento, otros todavía faltan, pero ahí es en donde entraremos en comunicación con los médicos y médicas especialistas para poderles ofertar en dónde seguimos teniendo vacantes. En el caso de Zacatecas también hay 100 por ciento de los comités de salud para el bienestar que ya se llevaron a cabo las asambleas en 292 centros de salud. Y para las 100 vacantes tenemos un registro de 224 médicas y médicos generales para que podamos atender en todos los turnos y todos los días de la semana. Y en el caso de médicos especialistas, para 11 hospitales en zonas lejanas se han inscrito 78 especialistas de las 88 plazas que han sido ofertadas. En el caso de San Luis Potosí se han instalado el 96 por ciento de los comités en 391 centros de salud. Para las 120 vacantes tenemos un registro de 110 médicos inscritos en el caso de médicos generales y en el caso de médicos especialistas de siete hospitales de zonas de alta marginación hay 28 especialistas inscritos de 118 plazas que se han ofertado allá en San Luis. En el caso de Oaxaca llevamos 99 por ciento de los comités ya instalados, son en mil 232 centros de salud, son los centros de salud más pequeños en zonas remotas, sobre todo en estados como Oaxaca. Para las 757 vacantes de médicos generales ya hay un registro de 628 médicas y médicos generales interesados en estas plazas. Y en el caso de médicos especialistas, para 20 hospitales de zonas lejanas y marginadas también hay 138 especialistas interesados en trabajar allá en Oaxaca con este bono que se está ofreciendo, son 375 plazas ofertadas en el estado de Oaxaca. En Tamaulipas se han instalado 95 por ciento de los comités en 409 centros de salud y de las 168 vacantes de médicas y médicos generales hay un registro de 793 personas interesadas en ir a trabajar ahí. Y en el caso de médicos especialistas para hospitales de zonas lejanas y marginadas se han inscrito 62 especialistas en Tamaulipas de 44 plazas ofertadas. Ahí tenemos un número superior de los que están interesados que de los que se han ofertado. En Quintana Roo también ya están instalados el 100 por ciento de los comités de salud para el bienestar en 171 centros de salud. De las 173 vacantes para médicas y médicos generales hay 283 registros, también muy por encima de la meta. Y en el caso de médicos especialistas para seis hospitales se han inscrito ya 82 especialistas para las 93 plazas que están siendo ofertadas. En el caso de Hidalgo se han instalado el 100 por ciento de los comités, 700 comités en 700 centros de salud. Para las 386 vacantes de médicas y médicos generales se tiene un registro de 679 médicas y médicos generales interesados a trabajar en el primer nivel de atención. Y en el caso de los médicos especialistas para Hidalgo, para nueve hospitales, hay de 87 especialistas ya registrados de estas especialidades que hemos mencionado, de las 133 plazas ofertadas. En el caso de la Ciudad de México llevamos el 92 por ciento de los comités en centros de salud ya instalados, en 215 centros de salud. Y en el caso de médicos especialistas se han inscrito 227 médicos especialistas de siete plazas ofertadas. Como vemos, es muy superior en la Ciudad de México, por eso a esos médicos vamos a también ofertarles en zonas cercanas como Morelos, Tlaxcala, también plazas que todavía no han sido ocupadas. En el caso de Tabasco se han instalado el 99 por ciento de los comités en 508 centros de salud para 491 vacantes de médicas y médicos generales, hay un registro de mil 789 médicas y médicos generales en Tabasco. Y en el caso de médicos especialistas para unos hospitales se han registrado 141 especialistas en Tabasco de las 137 plazas ofertadas. También es mayor el número de personas que se han inscrito que el de las plazas ofertadas. Y en Puebla se han instalado el 99 por ciento de los comités de 901 centros de salud para el estado de Puebla. Y de las vacantes de médicos generales, 725, hay un registro de mil 318 personas interesadas a trabajar en un centro de salud de Puebla que necesita cobertura en algún día de la semana. En el caso de médicos especialistas, para 28 hospitales de zonas lejanas se han inscrito 329 especialistas para estos hospitales de Puebla de las 469 plazas que salimos a ofertar. Finalmente, en Baja California se han instalado el 99 por ciento de los comités en 177 centros de salud. Y para las 32 vacantes de médicas y médicos generales se tiene un registro de 189 personas interesadas en trabajar ahí. En el caso de médicos especialistas se han inscrito 18 especialistas de las 15 plazas ofertadas en Baja California. Finalmente, en el Estado de México se han instalado el 96 por ciento de los comités de salud para el bienestar, que es el primer paso para el programa La Clínica es Nuestra, en mil 120 centros de salud. Para las 82 vacantes de médicas y médicos generales del Estado de México hay registradas 557 médicas y médicos generales profesionales de la salud. Y en el caso de médicos especialistas, para 30 hospitales en zonas lejanas y zonas marginadas del Estado de México, de estos 30 hospitales se han inscrito 468 médicas y médicos especialistas para 366 plazas que se salieron a ofertar. De estos tres programas, presidente, es el reporte que tenemos el día de hoy. Gracias. Bueno, pues eso es básicamente, abrimos para preguntas. Vamos acá, empezamos. Sí va a alcanzar. Buenos días, Liliana Piña, tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta, presidente. Salieron a la venta y se viralizaron unas playeras con la imagen de la muerte. Haciendo alusión a apoyo hacia usted. Quiero saber qué opina al respecto y también pues la oposición las ha usado en su contra y también saber su opinión. Pues no, tengo opinión. Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos. ¿O subieron el acuerdo oficial de Morena? Bueno, pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe y también somos libres para no tener religión y debemos ser respetuosos de creyentes y de no creyentes. Y eso es el Estado laico, libertad religiosa. Nada más que por la temporada, ahora todo se vuelve, ¿no? Nota, pero está bien, porque es debate, es polémica y eso es consustancial a la democracia, nada más que no haya violencia, que no haya agresiones y que sigamos así, ya falta poco. ¿Cuántos días faltan para la elección? ¿Cuántos días faltan para la elección de 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 la elección? Y hay que procurar y desear seguir de esta manera para que el día de la elección sean los ciudadanos los que libremente decidan de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Voto libre, secreto, esa es la democracia. Y ese es el mejor sistema político y de gobierno. No hay otro mejor, los más estrictos dicen el menos mal. Pero ese es el camino, resolver nuestras diferencias por la vía pacífica, legal, electoral, con el método democrático. En otro tema, presidente, si tiene planeado perdonar a alguien en particular cuando se apruebe la reforma a la ley de amnistía. Estamos esperando eso. Bueno, el propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad. Porque hay asuntos en donde se cierran, no hay información, se pactan silencios, hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden. Y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos en el caso de Ayotzinapa y en otros casos nos apoyen. Seguramente hay información en todos los casos. ¿Cuándo se trata de un asunto de justicia, de darle tranquilidad a familiares de fallecidos, desaparecidos? Un asunto humanitario. ¿Cree que la aprobación de esta ley sea algo clave para tener información? O sea, algo… Sí, voy a ayudar. Es un momento… Algo clave. Puede ayudar, sí. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Claro, nuestros adversarios que son muy elementales y tienen malos pensamientos, actúan de mala fe. Porque piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho. El propósito es que avancemos para resolver temas pendientes, como el caso de Ayotzinapa, y que lo hagamos entre todos. Para eso es. Entonces, vamos a ver qué resulta y yo estoy seguro que podemos contar con más información en todos los casos, sobre todo de violaciones de derechos humanos. Y por último tema, presidente. Pasan los meses y el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, aún no ha recibido ninguna sentencia. ¿A qué cree que se deba y si cree que esto puede ayudarle a que quede en libertad? Sería todo. Gracias. Pues es un asunto también político, porque cómo pasa, como tú sostienes, tanto tiempo y no resuelven en Estados Unidos. es muy probable que estén esperando que pasen las elecciones. decisiones, pero son decisiones que ellos toman y nosotros respetamos. ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. nosotros somos respetuosos con ellos. Ellos deberían de ser respetuosos con nosotros. nosotros no les decimos. ¿Y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra? ¿Y por qué no liberas a Sánchez, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Y por qué no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Entonces, nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años. Entonces, desde la doctrina Monro, ojalá y eso vaya cambiando, porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior. Con todo respeto. Gracias, señor presidente. Elisa Santos para el CABA MX. Regresando al tema de la ley de amnistía, ¿es únicamente para los presos que estén en disposición de cooperar o podría ser también en beneficio, por ejemplo, del caso de Israel Vallarta, presidente? Pues se aplica en todos los casos, pero fundamentalmente es para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos. Y si en ese caso hay una violación de derechos humanos, como también está demostrado que existe, pues podría aplicarse. Y que no dependa de si están sentenciados o no, porque eso es una rémora. Hay quienes llevan injustamente 15, 20 años encarcelados sin sentencia y no aplica la ley de amnistía vigente, porque tiene que tener efectos una vez que hay sentencia. Entonces, nos cuesta mucho estar hablando con jueces, magistrados para que resuelvan que haya sentencias, porque hay un rezago en esta materia. Entonces, esta nueva ley ya permite el que se pueda, cuando hay una justificación válida, liberar a una persona. De hecho, la violación a los derechos humanos de Israel Vallarta está documentada en el video de su aprehensión y fue expuesto a nivel nacional. Sí, pero ese es el asunto de que como no está resuelto lo de la sentencia o hay abiertos otros expedientes, no se puede aplicar. Eso es lo que a nosotros nos han informado, ¿no, Jesús? Pero sí hay la voluntad de parte nuestra. No queremos tener en la cárcel, en prisión a inocentes y ya hemos liberado a muchos enfermos, indígenas pobres que no tienen para su defensa, que nunca tuvieron, además inocentes, pero queremos avanzar más. Gracias, presidente. En otro orden de ideas, aunque sabemos que por la veda electoral no puede usted opinar acerca de temas electorales, mi pregunta es sobre una candidata de Quintana Roo que es actualmente presidenta municipal y que aún así busca la reelección, porque al menos en auditorias federales y estatales existen presuntos quebrantos por casi 200 millones de pesos, como lo han señalado varios medios locales. Además, se ha comprobado que se ha pagado sobre precios de contratos en obras y servicios. Hasta los medios han señalado la existencia de empresas fantasmas que estarían siendo usadas para el desvío de fondos, que bien podrían estar yendo a la campaña. ¿Quién debe tomar en este caso la rienda del asunto, presidente? Ya que finalmente el dinero es de los habitantes de Playa del Carmen, presidente. Cualquier ciudadano que presente una denuncia a la fiscalía. Bueno, pero son los ministerios públicos, los jueces los que van a decidir y yo aconsejaría respetuosamente o recomendaría de que sea después de que pasen las elecciones, porque si no se mezcla con lo judicial. Que pasen las elecciones, que el pueblo decida libremente y ya después… El punto aquí es que ella actualmente es candidata, presidente. Pero por lo mismo, porque se despiertan sus eficacias de que se le está denunciando porque es candidata. Entonces, es mejor que pase la elección, no mezclar lo electoral con lo judicial, que la gente vote, decida. Por eso yo estoy en contra de desafueros, de querer dejar sin participar a un candidato por asuntos judiciales, sobre todo que se ventilan en la temporada electoral, yo padecí eso, me desaforaron porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta para candidato a la presidencia en el 2006, eso fue todo, se puso de acuerdo Fox con el presidente de la Corte, con los ministros, con los diputados del bloque conservador y me desaforaron porque si uno está sujeto a proceso ya no puede ser candidato, nada más que no pudieron porque la gente me defendió, porque el pueblo es mucha pieza y porque era una gran injusticia, me acusaban de violar un amparo por la construcción de una calle para comunicar a un hospital y todo sin pruebas, falso. Por eso intervino el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los tres poderes en ese entonces. Por eso me opongo cada vez que quieren descalificar a un candidato en un asunto que a todas luces tiene fines políticos, pues no creo que sea correcto, es mejor, pásale el hecho y ya. Primero, porque la persona se somete al escrutinio público, una elección es para eso. Si la persona es corrupta, si la persona es irresponsable, mentirosa, pues la gente no va a apoyarla, sea quien sea, primero es eso. Y luego viene lo estrictamente judicial, pero yo creo que lo principal en todos estos casos es la opinión de la gente, porque el pueblo no es menor de edad, el pueblo está muy consciente, sabe quién es quién en todo el país y más en un municipio. Antes hasta se le celebraba a los políticos corruptos que en su barrio, en su colonia hacían fiestas a costillas, a costillas del erario, ahora ya no, ya la gente está pendiente. Y ya vieron que ya no vive aquí con nosotros, aquí vivía antes y ahora ya se mudó, ya vieron cuántas, camionetas de lujo trae, ya cambió, ya la gente está más pendiente de todo. Entonces, hay que esperar a ver qué resulta. Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. ¿A quién no les gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Te los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar. Y que no se dejen engañar, porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Le voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Cuando llegamos, esta es la pensión universal. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores, y no a todos, no era universal. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad y Fox no quería. Decía, decía Fox, cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión y lo cumplí. Y desde el primer mes, digamos, en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001, ya estaban entregándose las tarjetas. Por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y ofrezco disculpas por tener que decirlo, porque es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras, de la prensa vendida o alquilada. Entonces, en el 18, inician con esto, 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla, ellos no le tienen amor al pueblo, son muy individualistas. Lo que les importa es lo material, su dios es el dinero, como decía Hidalgo. Entonces, esto ya es una realidad para 12, 13 millones de adultos mayores. Pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados, que van a recibir su pensión, que es un derecho que tienen, porque trabajaron muchos años, porque trabajaron muchos años y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Cedillo y Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo. Se junten las dos y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley de 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 la ley Cedillo y cómo era la ley de 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 la ley. Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. También miren la pensión por las reformas de Cedillo y de Calderón, el que ganaba 10 se iba a jubilar con 2 mil 700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6 mil, pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6 mil? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20. Y se elevó también porque las Afores, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6 mil porque no sólo manejaban estas corporaciones las pensiones privadas, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos, como los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados, no había un gobierno del pueblo para el pueblo, era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos en esta reforma?, se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones, es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40 mil millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2 mil 700 va a aumentar a 6 mil. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México, que es una institución autónoma. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo para compensar, para que estos cuatro mil que faltan se le entreguen al trabajador? Resulta que las Afores tienen fondos que ya la gente no ha reclamado y tienen estos fondos también del orden de 40 mil millones. Los tienen ellos. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe. Si un trabajador quiere reclamar su fondo, lo puede hacer. Y nosotros incluso vamos a hacer una campaña, una vez que se apruebe la ley, para que todo el que considere que tiene un fondo de sus pensiones, lo reclame y por ley se le entregue. Ya se hizo una reforma para que las Afores entreguen esos fondos al Seguro Social, los 40 mil millones, por ley. ¿Saben cuánto han entregado de los 40 mil? Mil, ¿así es? Mil. Y tienen 39 mil. Entonces, con la nueva ley, esos fondos se van al fondo de pensiones del bienestar. Si hay reclamos, se le devuelve a los que no los habían solicitado, al Seguro Social y al fondo de pensiones. Entonces, pero al tener este fondo ya se tiene un recurso para compensar esto. Pero no sólo es la única fuente de financiamiento de este fondo de compensación, también todo lo que se confisca por actos ilícitos, residencias, aviones, dinero en efectivo, lo que significa el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo eso va a ir a este fondo. También la venta de terrenos de Fonatur. Les voy a comentar algo, bueno, no, porque va a generar mucha polémica. Y no se trata de pelearnos, es nada más aclarar. Pero si se tienen bienes del gobierno, que se avalúan, se venden, va al fondo. Se canceló la financiera rural porque se creó la financiera para el bienestar, pero en la cancelación sobraron ocho mil millones. Esto va a este fondo. Cuando, y de eso se burlan mucho estos corruptos, cuando las empresas que va a manejar ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. Cuando se tengan utilidades, cuando se logre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este fondo es hacia adelante para las nuevas generaciones. Eso es básicamente lo que buscamos. Entonces, los tienen muy enojados que estemos tomando esta decisión, pero es en beneficio de millones de trabajadores. Ellos no lo harían. ¿Por qué? Porque en vez de beneficiar a los trabajadores, los perjudicaron con esas dos reformas. Es muy baja, claro. Hay muchos que no se quieren jubilar por lo mismo. Bueno, ya, vamos hacia adelante. Porque miren, todo el periodo neoliberal fue el periodo de más corrupción, de más saqueo en toda la historia de México. Eso se puede probar técnicas, científicamente. Pero al mismo tiempo fue el periodo de más agravios. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar su país? ¿Cuántos mexicanos se quedaron sin empleo? Ahí están los trabajadores electricistas. De un plumazo, 40 mil despedidos. Y eso es lo que querían que prevaleciera. ¿Qué hicieron con los trabajadores electricistas? Les aumentaron la edad de jubilación. ¿Es así o no es así, trabajadores electricistas que me están escuchando? Les mutilaron su contrato colectivo. ¿Qué hicieron con los petroleros? Lo mismo. ¿Qué hicieron con los trabajadores en general? Les redujeron al mínimo, mínimo, el salario. Perdió el salario mínimo durante el periodo neoliberal. No lo olviden, 75 por ciento de su poder de compra. Y todavía estos sinicazos se atreven a oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores que además de mentir y de defender a ultranza sus intereses, nada más que no pasarán porque ya el pueblo de México ha dicho basta. Y eso es muy importante, mucho, muy importante. Yo felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el primero de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar. También hacia adelante, pues ya una vez que se da un primer paso ya está muy difícil que se dé marcha atrás. Y eso es lo que estamos haciendo, avanzando, 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 para que toco madera. ¿Cuándo? Si es que lo logran con la manipulación y con el dinero. frenar, detener la transformación, dar marcha atrás, que sea tanto lo avanzado que les cueste trabajo dar marcha atrás. Ahora hasta me da gusto porque estamos hablando de la pensión adultos mayores, ahora ya todo el mundo quiere y apoya los programas de bienestar. Ya no es populismo, ya no es paternalismo, porque ese era el truco. Todo lo que iba a los de arriba era fomento o rescate. y lo poco que le dedicaban a los pobres era populismo, paternalismo. Y lo envolvían con el criterio de que es mejor enseñar a pescar que repartir pescado. Sí, nada más que si no hay río y no hay agua y no hay pescado, ¿cómo? mientras ellos saqueaban y se robaban todo. Por eso es su enojo, pero estamos viviendo tiempos muy interesantes. Presidente, buenos días. Pedro Villicaña, el Periódico Universal. Presidente, siguiendo el tema de esto que se aprobó ayer en San Lázaro, ya la oposición adelantó que va a impugnar esta ley. ¿Ya está blindado presencia con este tema? Por la mala relación que hay con la Corte, ¿no se advierte que se podría echar abajo esta reforma que se propone? Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial con honrosas excepciones están al servicio de las minorías, los ministros son como empleados de los potentados. Entonces, van a acudir como lo hicieron cuando la reforma eléctrica para favorecer a empresas extranjeras van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen las ministras y los ministros. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo y no quiero irme y que digan ¿y por qué no resolvió esto? Ahora sí que va a depender del Poder Judicial. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, sólo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos. Pero si se actúa legalmente no hay fundamento. Presidente, un segundo tema. ¿Tiene alguna actualización de algún informe que le hayan dado en el Gabinete de Seguridad sobre el retén que tuvo Claudia Schemann este domingo? ¿Se va a reforzar la seguridad ahora que Xochitl Galvez va a viajar a Chiapas? Ya se habló de eso bastante y yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda. Un montaje de Loret de Mola que es especialista en montaje con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que ya lo dije entrevistó a un mascarado encapuchado que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó? ¿Quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir porque va a esgrimir que no da a conocer sus fuentes y va a recorrer a la libertad de expresión. pero cuando estaba la campaña de que yo era narcotraficante usted sigue pero en su mejor momento cuando se pusieron todos de acuerdo que me echaron un montón periodistas extranjeros famosísimos el premio Nobel del periodismo dos veces premiado New York Time con información de la DEA pues también actuó Loret para que le dijera esta persona encapuchada de que a él le constaba que yo había recibido dinero cuando mi campaña en el 2006 o en el 2012 de ahora pues es lo mismo no sé si no para que no vayan a enojarse y luego nos bajan nuestras conferencias pero es muy claro que hay toda una campaña y pues Loret está financiado según Ferriz de Cong el maestro de Carmen Aristegui está financiado por Roberto Madrazo puras finísimas personas eso es lo que estamos viviendo también agradecerles a todos ellos que no pasan de montajes se portan muy bien y tienen todo el derecho de expresarse de manifestarse vivimos un país libre presidente solamente para confirmar se estaría reforzando esta seguridad en la visita que haga Xochitl Gálvez a Chiapas a todos los candidatos se les está apoyando con seguridad hoy Rosraicela nos informaba que son 360 candidatos que cuentan con protección 360 y los candidatos a la presidencia tienen su protección y también se les ha informado que si requieren más se les apoye presidente siguiendo el tema de seguridad qué reporte tiene el gabinete de seguridad sobre esto que aconteció ayer en Celaya Guanajuato en donde fueron incendiadas ambulancias y donde fueron asesinados dos paramédicos qué reporte se tiene y si se han identificado muy lamentable lo que sucede en Guanajuato ya lo hemos hablado durante mucho tiempo ahora es en Celaya fueron dañadas tres ambulancias se están haciendo las investigaciones y hubieron sí personas que perdieron la vida pero ya hemos hablado de eso no quiero tampoco que se malinterprete pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo y eso nos afecta ojalá y tomen una decisión para hacer algo que vaya latinos ahí los que vayan los de derechos humanos que miren ayer nada más que fue un mal día porque hubieron 81 homicidios a ver si pones la lámina creo que 81 85 miren Guanajuato de los 85 15 18 por ciento pero ni Ciro ni López Dóriga ni en esta noche en hechos nada menos latinos es que es muy claro cuando estaba la violencia en alta además la represión en el 2011 con Calderón masacres y era el Mátalos en Caliente los dueños de los medios de manipulación y los periodistas estrellas los más famosos hicieron un pacto de silencio con Calderón ahora no no estamos pidiendo tampoco eso nosotros queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que la verdad siempre se abra paso y llegue hasta el último rincón del país pero es nada más para los jóvenes acabo de ver una encuesta y estoy contentísimo porque de todas las edades donde hay más apoyo a la transformación es en los jóvenes pero si en promedio tenemos 65 68 por ciento de apoyo en los jóvenes llegamos hasta 80 estoy muy contento porque se padeció mucho también durante el periodo neoliberal se afectó mucho a los jóvenes con los planes de estudios en las universidades con la falta de oportunidades de trabajo hasta con represión y ahora los jóvenes están muy conscientes vean encuestas de lo que les estoy comentando y es importante porque es el futuro son las nuevas generaciones es el relevo generacional pero eso a veces yo le digo a amigos compañeros compañeras ya no se peleen tanto ya con una gente así madura ya es muy difícil además se creen sabiondos entonces el joven tiene una mente fresca abierta y son muy inteligentes además rebeldes ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica así decía el presidente Allende entonces pues vamos bien presidente ayer se reunió con la coordinadora nacional trabajadores de la educación cuáles fueron los a qué acuerdos llegaron y también en este sentido la semana pasada nos aseguraban en conferencia que si usted se reuniría con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se confirma que esta reunión ocurrirá el 3 de junio el próximo 3 de junio después del proceso electoral sí y nos reunimos con los maestros maestras de la coordinadora y se llegó a acuerdos después de la mal llamada reforma educativa apoyada por cierto por Claudia X González hijo todo esto para que no se olvide que se dedicaba a decir que los maestros eran irresponsables y revoltosos y que no daban clases también es importante subrayar que durante todo el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido paros y las maestras y los maestros de México se han portado como son educadores responsables honestos buenas y buenos ciudadanos todo nuestro respeto a eso entonces se modificó la mal llamada reforma educativa y no hemos tenido problemas y como querían imponerla incluso con violencia hubieron muertos presos imagínense que acusaron a dirigentes de maestros esto también para los jóvenes y para todos porque esto ya no se dice en la radio ni en la televisión ni se lee en los periódicos con excepciones se metió a la cárcel a dirigentes magisteriales y se les acusó de lavado de dinero se les fabricaron delitos de lavado de dinero lo subieron en cárcel de alta seguridad allá en Tepic y en otras cárceles donde se tiene a criminales confesos y asesinaron a maestras a maestros a dirigentes sociales entonces todo eso cambió despidieron a más de mil trabajadores de la educación y a todos los recontratamos a todos un poco más de mil y últimamente volvieron a despedir por otras razones a 176 y por eso nos reunimos ayer y ya se llegó al acuerdo de que se les va a recontratar como parte de los temas porque son asuntos que tienen que ver también con los gobiernos estatales y estuvieron con nosotros los gobernadores que se portaron muy bien y se llegó a ese acuerdo y si a las mamás a los papás a todos de Ayotzinapa nada más que pase la la elección esto no quiere decir que no estemos trabajando estamos en la búsqueda de los jóvenes diario tenemos brigadas buscándonos y por eso hago un llamamiento a toda la población para que nos ayuden si tienen información que busquen a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde a la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez que nos busquen que nos ayuden muy bien vamos es que desde hace algún tiempo hay una organización de derechos humanos vinculada a la iglesia en Chiapas Fray Bartolomé de las casas que tienen mucho tiempo además haciendo muy buen trabajo ahí trabajaba un compañero de nosotros que ya falleció Rafael Anderreche un santo pero todas estas organizaciones se fueron derechizando es lo que pasó con el PRO conocí al fundador a Jesús Maldonado desde hace 30 años y a Francisco Goitia y antes antes de eso a un jesuita también santo el padre Carlitos o sea conozco porque tardé mucho tiempo llevo mucho tiempo en la lucha si por eso ya voy a terminar mi ciclo ya me voy a jubilar pero últimamente se fueron del lado de los conservadores o de quienes no coinciden con nosotros porque mientras ellos llamaban a no votar y conscientes o inconscientemente le hacían el juego a los partidos de la oligarquía que eran los que arrasaban en Chiapas casillas zapatos a nosotros no nos querían entonces se quedaron en el almanaque con el discurso de que todos somos iguales esa organización de Chiapas de derechos humanos últimamente dio a conocer por ejemplo están sacando constantemente boletines que habían fallecido o habían sido asesinados 20 25 26 personas y no fue cierto entonces ¿por qué? esa actitud esa actitud en lo discursivo no están participando vamos no 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 es que aprovechan estas circunstancias y hay distintos grupos no estoy culpándolos a ellos es nada más este que se actúe de manera responsable que se diga la verdad que sigan el ejemplo del Papa Francisco eso es todo porque hay quienes no están realmente a favor de los pobres ahora esta información del Departamento de Estado en contra de nosotros mucha es generada por esas organizaciones ¿cómo se llama el que manejaba esta organización de derechos humanos de la OEA del Departamento de Estado Álvarez y Casa me da hasta risa porque se quejan dicen que nosotros primero es falso nosotros no hacemos eso nosotros actuamos con escrúpulos morales y nos importa mucho la honestidad pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal de la Suprema Corte de la señora Piña la licenciada Piña y dicen 20 mil mensajes bueno si se trata de eso primero nosotros no tenemos nada que ver una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información mentira pero aceptando sin conceder porque ellos no queremos que se metan pero ¿por qué las organizaciones de México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra mía 200 millones narcopresidente esa es la doctrina de la derecha la hipocresía ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio entonces está bien el debate quiénes son ellos quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porte bien quién se porta bien quién se porta mal entonces es interesante porque es ir aclarando todo esto para cambiar para reformarnos en bien de la humanidad en bien de nuestros pueblos y no tenemos por qué pensar todos de la misma manera somos libres y la democracia es libertad nada más que si hay preceptos que deben de respetarse por ejemplo el decir la verdad no mentir el no utilizar a los medios de información para crear campañas de desprestigio guerras sucias el uso mediático con propósitos políticos en defensa de intereses por qué no se garantiza el derecho del pueblo a la información objetiva profesional verás por qué tiene que estar sesgado por qué tiene que haber información tendenciosa por qué no se buscan los equilibrios en México y en el mundo y aquí es lamentable con honrosas excepciones sobre todo los medios convencionales hagan el ejercicio siempre se los planteo escuchen Radio Fórmula a ver cómo van a salir atolondrados ahí les van a a dejar completamente aturdidos todos los noticieros hay uno o dos pero todos y ahora están con todo porque seguramente está recibiendo bastante dinero por las campañas se están rayando quién sabe cuánto están cobrando por difundir mentiras cuánto por la línea ágata en contra de AMLO ya me estoy convirtiendo en una empresa muy lucrativa para todo un sector de los medios convencionales pero afortunadamente ahí va buenos días a todos Armando Gamadell 11 regresando un poco al tema de las pensiones presidente si bien ya dijo usted que anunciará o dará a conocer a los trabajadores esta noticia el próximo primero de mayo quisiera saber o precisar la fecha o el mes de cuándo estarían ya los trabajadores que estén en puerta a su jubilación estarían ya gozando de este beneficio es decir a partir de la primera quincena de mayo o después de otro mes junio tal vez cuándo sería en específico este proceso yo creo que a partir de mayo del mes próximo vamos a esperar que se termine de aprobar la ley pero podemos crear el fondo este incluso por decisión del ejecutivo pero queremos hacerlo de manera legal por el dinero que acumulan las AFORES que no quieren transferir a ver soy vamos a a informar más a ver cómo está explica lo de esa modificación a la ley este en qué se quedó y cuánto le han entregado al seguro social cuánto le han devuelto al seguro social y cuánto tienen las AFORES sí presidente si en la reforma del 2020 que se publicó por ahí de diciembre se estableció que esos fondos de las cuentas no reclamadas primero fueran imprescriptibles es decir alguien que los reclama diez años después se le pudiera regresar a la persona quién se lo iba a regresar el seguro social es decir el IMSS le solicitaba las AFORES que regresaran esos fondos y se ingresaban a las cuentas del IMSS para dos objetivos una parte a la reserva financiera y la otra a una reserva para que si alguien pasados los diez años los que fueran reclamaba esos fondos se le fueran otorgados ahí hay que aclarar que había como una suerte de limbo porque esos fondos estaban en las en las en las en las AFORES se generó una metodología para que empezaran a pasar al seguro al seguro social que es lo que habíamos puesto de cuántos cuántas cuentas inactivas y no reclamadas tenía cada AFORES y cuánto habían regresado ahora la reforma lo que permite es que en vez de que pasen de las AFORES al IMSS pasen de las AFORES al Banco de México al Fondo de Bienestar que tendrá las mismas condiciones pero con una gran diferencia que es que ahora con ese fondo los recursos que se vayan se retornen estos 40 mil millones de pesos aunque ahí están incluidas la subcuenta de vivienda de Infonavit o sea son ambas tanto la de Cesantía que es la del Seguro Social y la de Infonavit vayan al fondo y el fondo pueda en sus reglas hacer dos cosas primero poder empezar a pagar ese complemento para llegar al 100 por ciento de la pensión recordemos que la modificación de las reformas del 97 del IMSS y del 2007 del Issste enfocaban la pensión al ahorro no al salario no al último salario sino solamente al ahorro esos dos mil 700 pesos que ya se habían logrado incrementar a seis mil entonces el fondo hoy va a poder hacer eso que pueda pagar ese complemento y la otra es que de cualquier manera para el trabajador no hay ninguna afectación porque si alguien reclama esos fondos después de 10 años como se ha dicho son imprescriptibles es decir no pierden vigencia no pierde el derecho jamás el trabajador la única diferencia es que los pide al IMSS y el IMSS notifica al fondo eso va a permitir también una cosa que sea mucho más rápido porque sólo se tendrá una ventanilla ya no tendrá el trabajador que ir al Infonavit para la cuenta de vivienda y al IMSS para la de la pensión sino en una sola se le van a poder regresar y además de una manera más rápida así como estaba hoy la ley pues nunca se iba a lograr alcanzar a todas estas cuentas no reclamadas e inactivas que van a permitir como lo ha dicho el presidente ser una de las fuentes de financiamiento del fondo no la única pero sí ahorita la más importante para las primeras generaciones recordemos también que hoy el año pasado fueron 10 mil personas que se pensionaron de la ley del 97 en adelante este año son cerca de 20 mil ya contando las del Issste pero dentro hacia el 2050 estamos hablando de 2.5 millones de personas que si no hacíamos esto hoy se iban a terminar yendo con una pensión mucho menor al salario que habían percibido durante su etapa laboral eso es básicamente entonces podríamos decir que ya para mayo los pensionados podrán pues ya jubilarse con un 100% de su salario sí los que de acuerdo a la ley del 97 está empezando ya se jubilen y no tengan el 100% van a tener ese complemento del fondo lo que nos corresponde a nosotros es relativamente poco porque no sé si tienes ahí la proyección que presentó Luisa de cómo va a ir creciendo porque la ley se aprobó en el 97 y es a partir de ahí 1997 entonces son muy pocos al principio no esto es lo que esto son las comisiones esto es lo que yo les explicaba de cuánto hemos logrado por la reforma que hicimos en el 20 miren cuánto se pagaba a partir de esta reforma porque se definió una fórmula donde el cobro de comisiones en México sea el equivalente a la media de lo que se cobra en Chile Estados Unidos y Colombia y esto nos ha significado bajar el cobro de comisiones tuvimos en ese entonces un debate pero se logró ¿qué nos ha significado esto o qué le ha significado a los trabajadores esto? hoy son 41 mil millones de ahorro pero en el 2030 van a ser 160 mil esto tiene que ver con la reforma del 20 de todas formas de todas maneras con esto con lo que aportaron los empresarios nos quedamos en el 60% de una persona de un trabajador que se jubilaba con 10 mil pesos entonces esto es lo que va a ir creciendo el pago entonces la solución de fondo es de mediano y de largo plazo si no lo hacemos ahora va a ser muy difícil nosotros aguantamos estamos acostumbrados a enfrentar a estos ambiciosos vulgares pero a lo mejor hacia adelante no hay posibilidad entonces de una vez porque imagínense hacia adelante todos ellos recibirían la mitad eso es todo yo creo que está bastante claro pero quieren enredarlo complicarlo afortunadamente nos vamos a estar viendo todavía cinco meses y vamos a estar tratando todos estos temas muy bien gracias presidente una segunda pregunta sería para el director del IMSS el maestro tiene que ver con los los montos que maneja el programa la clínica es nuestra si bien el programa original del que se tomó la idea la escuela es nuestra maneja montos de hasta 600 mil pesos para las escuelas quisiera saber un poco más sobre estos montos se maneja alrededor de bueno hasta 1.2 millones de pesos me parece para estos comités ciudadanos que se estarán creando en estas localidades si nos pudiera describir un poquito más por favor muchas gracias efectivamente como un nuevo programa que en lugar de centralizar los recursos y como se hacía muchas veces desde el escritorio pensar que era lo que le hacía falta a una clínica sino ahora con este proceso de participación de la propia comunidad están publicadas las reglas de operación ya en el diario oficial de la federación son 400 mil pesos para los centros de un núcleo es decir los más los más pequeños los que tienen un consultorio con un médico una enfermera que son de los que se está creciendo también en los turnos se calculó de esa manera porque las personas en estas asambleas pueden determinar tres tipos de intervenciones una que es en materia de infraestructura a veces cosas muy simples pero que son fundamentales para que esté operando bien la unidad impermeabilizaciones cercos perimetrales a veces alguna techumbre en áreas que son de espera pero también pueden optar por equipamiento médico que se necesite en esos lugares desde un estetoscopio una mesa de exploración el tema de los fonodetectores de latidos fetales para las mujeres embarazadas para monitorear la salud de un bebé en fin y también algo de mobiliario a veces se tiene todo esto pero no se tiene el escritorio básculas cosas de ese estilo luego para unidades más grandes ahorita vamos a empezar por las más las más pequeñas las de uno y dos consultorios luego para unidades más grandes se van incrementando los montos a ejercer en 600 mil pesos y ya unidades centros de salud que son de más de seis consultorios que tienen incluso alguna pequeña área de observación como si fuera un pequeño hospital no es un hospital pero tiene una cama de observación dos consultorios un consultorio dental es que se establece en estos este millón 200 mil pesos pero ahorita si bien se hicieron las asambleas en todas nos vamos a enfocar en las que han estado históricamente con menos inversión que son las de uno y dos consultorios que tienen este monto de los 400 mil pesos de la fuente financiamiento sí hay varias fuentes de financiamiento lo mismo el propio presupuesto del IMSS del IMSS bienestar también del fondo de salud para el bienestar que después de las reformas a la ley es operado por el IMSS bienestar en los estados que están federalizados y también estamos en un esfuerzo ya desde hace tiempo de integración del sector porque en muchas de estas centros de salud que como ustedes ven están muy bien distribuidos por el país es decir son 11 mil es un número muy importante también puede llegar a tener atención un derechohabiente del IMSS o un derechohabiente del Issste que en su comunidad puede ser que no tenga una unidad de medicina familiar o la posibilidad de atenderse y también ahí estamos buscando mecanismos de intercambio de servicios como ha ocurrido siempre pero de una manera mucho más real mucho más integrada la intención también es cada vez más ir unificando todo 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 el sistema para poner un alto a esta fragmentación histórica puede ser que un profesor un profesor rural en una comunidad donde da clases no tenga el Issste la unidad y puede atenderse ahí para algunas para algunas cuestiones y entonces se hacen intercambios de servicios que terminan yendo a una compensación entre las instituciones sin que se le tenga que cobrar a la persona muchas gracias y ya para finalizar presidente sólo precisar si se reunirá este día con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar y cuáles serían los temas a abordar gracias sí vamos a tener una viene el director de la NASA por eso ya me tengo que ir a las diez y media viene el director el subdirector viene una comisión de la NASA y los va a acompañar Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México vamos a hablar de varias cosas mañana podemos informarles va a estar la directora del CONACYD director del Politécnico y la secretaria de Relaciones Exteriores nos vamos a reunir sí sí pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con nuestro espacio aéreo la cooperación tecnológica es una buena reunión adelante buenos días presidente funcionarios buenos días Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik retomando el tema del informe que presentó Estados Unidos sobre derechos humanos específico en el tema de inmigración hace unos días pues la canciller mexicana Alicia Bárcena hizo una gira en Texas y saber qué fue lo que hablaron platicaron con las autoridades de Estados Unidos en el tema migratorio ese en primer sentido debido a que también ayer la canciller dio información sobre un caso de un mexicano que vive bueno vivía en Arizona su familia todavía está ahí en Sonora y pues bueno ellos le van a dar seguimiento a este caso del señor Gabriel Cuenbo y Timea que ya lo habíamos aquí abordado en alguna ocasión y también un juez desestimó este caso y no ha querido dar un veredicto final contra esta persona un granjero estadounidense que asesinó presuntamente asesinó a este mexicano por la espalda además porque todas las evidencias que hay y que presentó el consulado de México en Nogales para esta audiencia pues las desestimaron entonces ¿qué opinión también tiene y un informe de la canciller? Sí yo creo que Alicia va a informarles pronto sobre este tema todo lo que tiene que ver con derechos humanos y también con esta resolución lo va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores Además Estados Unidos critica mucho el tema de la migración por el tema de la frontera y este tipo que bueno que ha estado además no Estados Unidos en este informe también critica a México por el tema de la migración sino también a países como Cuba como Venezuela como Colombia como Argentina y también su opinión sobre también estas críticas a estos altos líderes latinoamericanos y que tienen esta corriente progresista ¿cuál es su opinión? Bueno no esa parte no no la no la vi con detenimiento vamos a esperarnos el asunto migratorio pues ya saben ustedes cuál es nuestra postura estamos ayudando porque pasan por nuestro territorio muchos migrantes de otros países por razones humanitarias nosotros tenemos que protegerlos lo hacemos nos duele mucho cuando pierden la vida por la travesía del sur al norte ayer por ejemplo hubo un accidente en el Istmo fallecieron migrantes en un accidente automovilístico unos hermanos ecuatorianos entonces estamos constantemente ayudando protegiendo y convenciendo a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que hay que atender las causas que hay que ayudar a los países con más pobreza donde la gente se ve obligada a emigrar pero les entra por un oído y les sale por el otro pero además en el tema de justicia por ejemplo en este caso del señor Gabriel Cuen y que en este juicio además esta familia que la entrevistamos a su hija y a estos familiares que dicen ellos les proponen tener una visa para ir a Estados Unidos ellos desestiman esta propuesta no quieren una visa para vivir en Estados Unidos no tienen apoyo del gobierno al menos ni de Sonora tampoco y también ellos viven en una situación muy precaria porque son siete hijos que dejó en desamparo Sí pero si los están atendiendo porque se ha pronunciado y ha estado actuando la Secretaría de Relaciones ¿El gobierno mexicano apoya esta decisión que tienen de obtener justicia los familiares para el caso Sí, claro siempre siempre apoyamos siempre apoyamos y acaba de estar la Secretaría de Relaciones en Texas y estuvo en varios consulados y en la frontera y ella puede informarles de la situación que prevalece en Texas ¿va a informar sobre esta estrategia que mencionaba que si entra en vigor esta ley ya se ve en Texas? Sí ella va a informarles más adelante sobre esto y hay cooperación y se está trabajando como un acuerdo pero en Estados Unidos tienen un sistema político en donde al interior del mismo gobierno hay posturas distintas contrapuestas y hay que tenerles paciencia porque una cosa es lo que dice el Departamento de Estado otra cosa es lo que dicen y hacen las agencias la CIA la DEA otra cosa es lo que hace el Departamento de Justicia otra cosa es lo que deciden en la Casa Blanca otra cosa es lo que deciden en el Congreso por ejemplo esto que sacaron ayer se contradice con lo que nosotros estamos haciendo en coordinación con la Casa Blanca en el tema migratorio por ejemplo y así fue cuando la toma o el asalto a nuestra embajada en Ecuador primero se pronuncia el Departamento de Estado con un comunicado ambiguo porque tienen trato seguramente con el gobierno de Ecuador posiblemente de cooperación militar como era el Plan Colombia como era el Plan Mérida por eso sacan ese comunicado tibio ambiguo sin embargo cuando enviamos material a la Casa Blanca para que lo viera el presidente Valle que posiblemente no estaba bien informado sobre el asunto pues ya cambian ya hay una postura más consecuente pero no hay un gobierno monolítico y así son las democracias y hay que entenderlo claro aquí el Reforma pues imagínese el periódico de Reforma también ya este pero justo en el tema con este tema migratorio a sancionar a México por violación de derechos humanos o sea cosas así de ese tipo que también por eso lo hacen no olviden que este instituto para promover la corrupción de Claudio X. González está financiado por el gobierno de Estados Unidos y lo hemos denunciado aquí y lo voy a seguir haciendo en el informe también Estados Unidos critica ese tema en el que el ejecutivo critica a los no no les importa imagínense este financiar una supuesta organización no gubernamental que está dedicada por entero a enfrentar a un gobierno legal legítimamente constituido eso es algo muy parecido a la subversión nada más que son dos enfoques distintos y hay que entender las cosas como son y además en este tema migratorio el 5 de mayo próximo se celebrarán elecciones en Panamá y en una de las propuestas de un candidato que va a la alta en esta candidatura proponía y se lo menciono porque es un recorrido que va de Colombia a Panamá hasta México para su camino de los migrantes hacia Estados Unidos esta propuesta de que quieren cerrar el Darién ¿cómo ve usted esta propuesta que además es un candidato que va alza en los puntos en estas personas elecciones? Esa decisión de cada país la decisión que tiene que ver con su soberanía aunque nosotros no pensamos que se vaya a resolver el problema migratorio cerrando fronteras ni construyendo muros nosotros sostenemos que es indispensable atender las causas que originan la migración y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal pero cada quien es libre cada país es independiente y son sus pueblos los que deciden ya nos vamos porque gracias presidente ah sí Jorge es que el compañero nos preguntó sobre la escuela de medicina de de la Ciudad de México sobre el plantel si tengo unas cuatro imágenes que compartí con esta Raquel Sosa como ustedes saben la escuela de medicina de Tlalpan tuvo su inicio pues hace seis años y desde hace cuatro años estas escuelas están fundamentadas por un decreto que el señor presidente realizó y es sobre la cual ahora todo funciona las dirige la doctora Sosa Raquel Sosa y en este caso me piden que yo pueda opinar como médico y como integrante de la primera generación de esta escuela en Tlalpan pues tengo algo que decirles en principio esta escuela la que está ahora en Tlalpan ya tiene alumnos que se han graduado ya son médicos y esto queda muy claro y muy definido en su unión dónde van a trabajar dónde van a trabajar como médicos tienen la oportunidad de hacer especialidad si así lo desean pero dónde van a trabajar pues lo acabamos de oír hoy con el maestro Zoe pues en las unidades de principio que les dan oportunidad mientras son médicos generales en la en las en la en las en el primer nivel de atención en principio pero también lo tenemos en en la en la universidad de lo que me estoy refiriendo hay algunas situaciones déjenme pasarles para que sea más didáctico el Javier de lo que me 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 Gracias. Entonces, estas palabras son en relación a lo que preguntó el reportero Héctor Tlatempa. ¿Estoy cierto? Y hoy le informamos qué guarda esta escuela en relación a la formación de los estudiantes. En la primera imagen, como ustedes saben, ya lo mencioné, está el plan de estudios de esta escuela de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, fue antecedente la de Tlalpan a lo que se señala ahí, creadas el 30 de julio de 2019. La siguiente, por favor. Pero hoy, después de estos cuatro años, está muy claro que se cuenta con 213 sedes en 31 entidades del país, de las cuales, como se ve en la gráfica, 127 corresponden al área de salud, 88 se imparte, en 88 se imparte la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria, que es el eje naciente de estas universidades en salud, y que se han modificado recientemente en su currículum, como muchas universidades, acordes con la evolución de la medicina que estamos viviendo ahora. Y también hay 22 mil 912 alumnos inscritos, 504 docentes y en enfermería y obstetricia se cuenta con 29 sedes, sumando 7 mil 872 alumnos, 179 docentes y 10 sedes de medicina veterinaria. En total estamos hablando de 33 mil 476 alumnos y 735 docentes, todos ellos enfocados al estudio y a la impartición de conocimiento en el área de salud. En la siguiente imagen pueden ver la distribución estatal de las 127 sedes, sólo voy a hablar de las de salud, destaca la ubicación estratégica de construir 20 escuelas en Chiapas, 12 en Guerrero, 15 en Oaxaca, 12 en Veracruz, cumpliendo de esta manera con el principio objetivo del programa, que es contribuir al bienestar social y la igualdad de oportunidades en municipios de alta y muy alta marginación. En la siguiente, en un punto que es el preocupante para los alumnos, es el internado. El internado médico de pregrado se ha asignado como en todas las universidades de salud, todas las escuelas de salud, en donde se van a ver pacientes, se van a atender y muchos de estos trabajan en los centros de salud durante un año. Para que los estudiantes de las escuelas de medicina, y ahí están, incluyo básicamente a las de Tlalpan, que es la preocupación, que puedan realizar su internado médico, requieren del organismo coordinador de las universidades y su relación con la Secretaría de Salud. Por eso, a comunicación con la doctora Raquel Sosa y yo. En las actuales promociones académicas se han asignado 759 campos clínicos, que son los previos a poder recibir su graduación presentando su tesis o la forma en que se le otorga y ya obtener el título. Como anotamos, se anota aquí, en Chiapas hay 71 campos clínicos que corresponden a estudiantes de la sede Venustiano Carranza y 64 a San Cristóbal de las Casas. La sede de Tlalpan, ahora ubicada en Milpa Alta, cuenta con 33 campos asignados para estudiantes de Guerrero, 215, en Michoacán 12, para Oaxaca en dos sedes, 96 en Puebla, en Puebla 136 y en Yucatán 132. En cuanto al siguiente año académico, que es el del servicio social y los campos clínicos, en la primera generación se graduaron ya ocho alumnos, pues cumplieron con todo lo requerido, culminaron su servicio social en enero del año pasado y una segunda generación con 13 lo terminaron en julio pasado. Quiero destacar también que el servicio que ofrecieron fue en centros de salud, cercanos a su propia escuela, donde pudieron consolidar los conocimientos que adquirieron durante sus años de estudiantes y desde luego servir a su propia comunidad. En total son 21 alumnos de la primera y segunda generación que ya cuentan con su liberación de servicio social, ya han recogido su título y algunos están preparando para el examen de especialidades y otros ya ubicados para trabajar como médicos generales. En resumen, en la sede de Tlalpan, Milpa Alta, actualmente se tiene una plantilla de 417 alumnos inscritos, 33 de ellos se encuentran realizando su internado médico, 26 en proceso más de titulación y 21 alumnos que ya cuentan, como mencioné, con su título profesional. En los 21 estudiantes de Tlalpan, los que ya están titulados, podrán obtener su cédula profesional electrónica ante la Dirección General de Profesiones a partir del día de hoy y por lo tanto las y los 21 estudiantes de la primera y segunda generación de Tlalpan, de la sede de Tlalpan, Milpa Alta, ya cuentan con la Carta de Liberación de su Servicio Social, como lo he señalado. Y finalmente también una preocupación es por qué se modifica o por qué se cambia el rediseño del programa. Esto no se ha hecho más que en algunos puntos requeridos de acuerdo a la evaluación que se toma y las opiniones con el profesorado y con los mismos alumnos. Y respecto a esa incertidumbre, hay que informarles que tras analizar el programa inicial en comparación con el rediseño presentado en octubre del año pasado, los principales cambios consisten en la eliminación de temas repetidos y la integración de los ejes temáticos para una mejor coherencia por ciclos. Así mismo se analizaron ya en menor detalle los contenidos de introducción, análisis de procesos de salud de enfermedad, aprendizaje para la clínica, ciencias básicas se refuerzan y de forma lógica y coherente para un mejor aprendizaje de los estudiantes. Se han tomado para ello las opiniones del profesorado y con eso les respondo a las inquietudes y muy necesarias aclaraciones. Muchas gracias. 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 Pues ya, ahora sí vamos a desayunar. Nos vemos mañana.